Bueno, aquí, como sabéis, también se ha mantenido esa posición excepcional del Estado español y lo que se ha hecho, no sé si conocéis o si el otro día se habló de este tema, la decisión, Marco, la decisión del año 2008 de la Unión Europea en la que se establecía la posibilidad de computar el tiempo de condena en un país de la Unión Europea cuando uno ha cumplido en un país, digamos, extranjero. El caso de haber cumplido una persona condenas en Francia, bueno, pues el Estado español retrasó y retrasó la transposición de esa decisión Marco al ordenamiento jurídico español y lo que se produjo fue que inicialmente los tribunales cuando no se había hecho esa transposición, lo aplicaron y empezaron a computar ese tiempo de condena. Pero vino una ley del año 2007 y el Gobierno del Partido Popular dijo no, no, a partir de ahora, a partir de que debíamos de haber transpuesto, perdón, es una ley del año 2014, a partir de que se nos acabó el plazo que era el 2010, a partir de ese momento, quienes hayan sido condenados en el extranjero les aplicaremos el tiempo de condena, pero a quienes hayan sido condenados en el extranjero antes del 2010 no les vamos a aplicar. ¿Qué supone esto? Pues que si uno ha cumplido 10 años en Francia, por ejemplo, en una cárcel en París, lo traen aquí porque ha cumplido la pena, le imponen aquí una pena, le imponen el límite de 40 años, en realidad lo que va a cumplir son 50 años de condena. No se le van a descontar esos 10 años que de límite máximo tendrían que haberse descontado. Por lo tanto, es un tema también muy importante, que en este caso está pendiente, probablemente esto termine en los tribunales europeos, porque ya sabéis que hubo una sentencia del caso Picabé, hay otra serie de presos y presas que han iniciado esta vía, pero desde luego estamos en lo de siempre. Terminamos en Europa, terminamos en Europa muchos años después, obteniendo una resolución positiva, pero es un tema que también estamos hablando de años de condena. Sí, pues estamos un poco en lo mismo, en la construcción de una legislación penal del enemigo, no basada en… y pensada para unos presos concretos. Bueno, no, por lo tanto, una legislación no pensada en los parámetros de un código penal, de una legislación penal, de una legislación penitenciaria propia, de un sistema garantista en términos de derechos humanos, democrática, sino en términos de aplicación de norma penal, norma penitenciaria, etcétera, al enemigo. Y con eso, pues un poco, el criterio de todo vale. Bueno, sin esperar a los tribunales, sin esperar a que vengan instancias europeas que corrijan esta situación, pues de lo que se trataría ahora, evidentemente, en este nuevo tiempo que precisa de una nueva política penitenciaria, es que se tomen señal las iniciativas legislativas que modifiquen y que vayan desmontando toda esta legislación ad hoc, toda esta legislación excepcional. Bueno, Koldo, ori hemen baino lehenago, horritu, Txembik dituela hor paperak ne bauzue galderak planteatzeko. Txemi está esperando dikona los papelitos en blanco, si kereis hacer alguna pregunta para escribirla. Koldo, suelisanda. Bueno, ni ere esandakorekin guztiz bat nator, baina badaukat nik zalantza bat, eta nola lagunartean gauden, ba argeta garbesan godut, zalantza bat da. Siempre me he preguntado por qué los presos de ETA o sus abogados y abogadas, a los que les reconozco una sabiduría y un arrojo y una pasión impresionante en la defensa de los derechos de los presos y presas, por qué no recurrieron ante Europa o por qué tardaron tanto en recurrir ante Europa la no aplicación de esta legislación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una pregunta que me he hecho, no sé, muchas veces, es una pregunta que pongo encima de la mesa. Tengo la sensación de que aquí no hubo agilidad. Bueno, pues efectivamente es más de lo mismo, en el sentido de que efectivamente el no reconocer lo que dice la Unión Europea desde el punto de vista de los derechos humanos, quiere decir que, como se dice, es una ley hecha, o un planteamiento penitenciario hecha expresamente para un tipo de presos y realmente con venganza y crueldad. Entonces, ese es el objetivo que, como comentaba Araiz, pues realmente, hay que decir, además, vuelto a retomar cuando efectivamente se dan cuenta de que podría ser posible hacerlo de otra manera. Entonces, por nuestra parte, volver a repetir que en este momento toda la política penitenciaria es competencia clarísima del Gobierno como tal y lo que tiene que empezar es a mover, igual las cosas más fáciles, pero ir siguiendo a cuestiones que acaben realmente con una política que está completamente separada de los derechos humanos.